Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un vídeo de cómo hacer mermelada casera de higos. Tengo muchas higueras y tengo que aprovechar esta oportunidad. Cogeré las más maduras y haré mermelada casera de higos. Mirad qué higuera más preciosa que tengo aquí detrás. Ya veréis qué higos más grandes y más hermosos. Y sale buenísima. Ya veréis en el vídeo cómo se hace. Muy fácil. Un abrazo. Mirad cuántos higos que tengo. Está llena. Mirad qué gordos. Allí hay una que ya los bichos me la empiezan a comer. Por eso tengo que apresurarme. Está pero llenísima. Vamos a hacer la mermelada de higos. Ya veis cuántos higos que he cogido. De estos higos cogeré los que estén más maduros. Dos kilos y medio con un kilo de azúcar y un limón. Para que veáis mi mano. Son enormes. Bueno, de todo esto cogeré los más maduros. Y haremos la mermelada con azúcar. Si quisiéramos hacerla sin azúcar, la tendríamos que hacer con los mismos ingredientes, pero sin el azúcar. Y luego pondríamos unas cucharadas de stevia cuando todavía esté caliente. Ya tengo preparados los higos. Los he cortado a cuartos. A ver, yo creo que he puesto más de dos kilos y medio. Pero no pasa nada porque así pondré la cantidad de azúcar. Es como si se reduciese. Todavía me quedan unos cuantos. Estos los haré con stevia. Incorporamos los higos en la cacerola. De cantidad. Para todo el año, ¿eh? Ya. Le ponemos el zumo de limón. Al principio a fuego lento. Lo movemos un poquito. Ahora le ponemos el azúcar. Yo no se lo pongo todo porque no me gusta con tanto azúcar. Pero la cantidad es 400 gramos por cada kilo de higos. Ahora lo tapamos y lo dejamos durante 25 minutos. Y luego comprobamos a ver cómo está. Yo le incorporo un poquito de agua. Pongo los recipientes al baño María durante 20 minutos. Y 5 minutos antes de sacarlos, le pongo las tapas para que se desinfecten. Y ya la tenemos al punto que nos gusta a nosotros. Y como la vamos a triturar, saldrá más espesa. Ahora vamos a triturar. Hay que tener cuidado porque si quema un poquito que no nos quememos. Ahora vamos a envasar. Los botes ya los hemos desinfectado. Y cuando estén llenos, haremos el baño María para que tengan el vacío y nos duren mucho tiempo. Las ponemos al baño María cuando empiecen a hervir. Que estén 5 minutos y ya las sacamos y estarán desinfectado. Me han salido 4 recipientes. Está buenísima. Os aseguro que os encantará. En el próximo vídeo lo haré con stevia. Para que veáis que queda también muy bien. Y va bien para las personas que no puedan tomar mucho azúcar. Espero que os haya gustado. Un abrazo.